¿Cómo estás? Bien. Alguien dijo en 2019 que Vera Vera era el lugar indicado para luchar por todos los títulos. Esa fuiste tú. Años después se ha cumplido. Sí, la verdad que afronté el reto con esa ilusión de ganar títulos que al final yo creo que para cualquier jugadora es a lo que hay que aspirar y por suerte no me equivocaba en eso y he podido ganar bastantes títulos tres ligas aquí en Vera Vera. Llegaste en un año un poco complicado para adaptarse a la ciudad, al equipo en el año de la pandemia. Sí, bueno el primer tramo fue tranquilo porque porque aún no había llegado el COVID y lo puede disfrutar como tal, como se disfruta cuando llegas a un equipo así, pero bueno sí que es verdad que pues en marzo vino el tema de la pandemia del COVID, el mundo se paró y fue un poco complicado, fue complicado para todo el mundo adaptarse a esta situación y para mí siendo el primer año aquí pues también fue un choque muy duro. Me imagino que también cuando uno no está tan cerca de casa el encontrar a gente en la que refugierte es muy importante. Sí, al final ya no por solo las cuatro temporadas que llevo aquí sino que fuera de casa ya son ocho temporadas y sobre todo cuando te vas tan joven yo creo que es muy importante pues encontrar apoyo en las compañeras, en la gente del club y en todo eso para sentirse a gusto porque yo creo que es algo fundamental que cuando de cabeza y mentalmente estás bien y te sientes como en casa aunque no estés pues yo creo que es muy importante y en este sentido no tengo ninguna queja. Me imagino que hemos hablado de lo mejor, lo peor han sido las lesiones. Sí, sí, sin ninguna duda. Por desgracia es una parte del deporte que me ha tocado vivir mucho y sin duda son las etapas más duras de mi carrera que ojalá no existieran pero que también he podido sacar cosas positivas de ello, aprender de ello y bueno a día de hoy con todo lo que he pasado poder decir que estoy aquí. El año pasado volvía después de una temporada entera parada y poder ganar una liga en la pista sintiéndome parte del equipo y sintiéndome importante pues son cosas que también te quedan para la vida. Cuando tú te lesionas la gente lo primero que piensa es la operación, el dolor y tal pero no se dan cuenta que lo más duro es la parte mental de no estoy en pista, estoy mal físicamente y encima no puedo hacer lo que me gusta y encima estoy lejos de casa y te empiezas a plantear muchas cosas. ¿Merece la pena? ¿Por qué sigo? Me estoy cuidando y me siguen pasando cosas y bueno es muy complicado pero como te digo siempre intento al menos sacar algo positivo. Más allá de los años que llevas ya en Donosti, que llevas ya en Veravera, ¿qué supone el irte de casa, el apostar por el deporte que te gusta? Mira yo desde los 14 años estoy fuera de casa por el balonmano porque de los 14 a los 18 estuve en un centro de alto rendimiento, en un plan de mejora del balonmano femenino que había en Cataluña y con 14 años yo tenía claro que esta era mi pasión y que yo quería dedicarme a ello y por suerte siempre he tenido el apoyo de mi familia, de las personas que están cerca de mí y eso siempre me lo ha facilitado mucho. Yo creo que el tener las cosas claras y el tener esa pasión o esa ilusión para mí ha sido siempre el motor con el cual he dado estos pasos que no son fáciles, al final irte de casa con 21 años a una ciudad nueva, a un club nuevo, no sabes cómo son las cosas porque tú ves las cosas desde fuera pero luego cuando estás dentro nunca sabes que te vas a encontrar y entonces pues bueno yo creo que ya te digo esa ilusión y esa pasión que sentimos dentro por los sueños que tenemos porque para mí esto es un sueño y yo siempre digo que he estado viviendo un sueño desde hace años, pues es lo que hace que estar lejos de tu casa sea algo más fácil. Yo de pequeña con 14 años tenía dos sueños, yo me acuerdo que para entrar al centro este alto rendimiento me preguntaron ¿cuáles son tus sueños? y yo dije jugar en división de honor y debutar con la selección española absoluta y he cumplido los dos y por aquel entonces eran sueños y a día de hoy son realidades y eso es con lo que me quedo al final. Es verdad que se me queda un poco la espinita de que me encantaría evidentemente poder jugar un gran torneo con la selección absoluta, es verdad que bueno que está difícil, que hay jugadoras muy buenas y que hay mucha competitividad, pero a día de hoy te diría que es lo que me hace especial ilusión y sobre todo también me encantaría poder jugar Europa en una fase de grupos con el club y poderla disfrutar que creo que nos lo merecemos. Niñas de esa edad o más pequeñas incluso que lo ven como un sueño, pero van a encontrarse barreras esas o otras por el camino, ¿qué les dirías? Bueno yo les diría primero de todo que evidentemente la Emma de hoy en día no es la Emma de que empezó a tomarse el balón en serio con 14 años porque esa Emma jamás se imaginó que podría superar lo que ha superado y jamás hubiera sido lo que soy yo. Yo siendo sincera con 14 años destacaba un poco y tenía talento pero a lo mejor no me esforzaba tanto. La parte por ejemplo física era una parte que a mí no me gustaba, que intentaba esquivar o no le prestaba el esfuerzo que se le tenía que prestar y es algo que por culpa o gracias a las lesiones he podido cambiar y a día de hoy poder mejorar. Entonces yo a todas esas niñas que con 14, con 12, con 10 años se encuentran obstáculos que se los van a encontrar porque lamentablemente muy poca gente puede decir que el camino ha sido de rosas, les diría que se diera una oportunidad y que si realmente sienten que eso es lo que les llena y lo que les hace despertarse todos los días con ilusión y con ganas de comerse en el mundo que lo sigan intentando y que se cumplirá o no se cumplirá pero por lo menos que disfruten del camino que va a ser muy bonito seguro. En ese camino y durante estos años ha cambiado mucho la forma en la que hablamos del deporte femenino, del papel que tenéis en los medios de comunicación, de cómo también la afición disfruta de vuestros partidos, de vuestros torneos, de vuestras victorias y también sufre con vosotras. Sí, 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 es verdad que al final ya llevamos muchos años metidas en el balón mano y en la élite por decirlo de alguna manera y es verdad que he notado un cambio, una diferencia siendo conscientes de que aún queda mucho por mejorar y mucho por hacer y eso es innegable. Pero tampoco hay que quitar mérito a lo que se ha hecho, todo lo que las instituciones, medios de comunicación están apoyando y se nota porque antes para mí o para nosotras era impensable que paseando por Donosti nos pararan, nos reconocieran y es algo que a día de hoy pues nos pasa y nos sorprende. Lo gracioso es que aún nos sorprende pero es bonito ver cómo las cosas van cambiando y van progresando y ojalá este sea el primer paso de los cinco que queden por dar y vaya más. Que te respeten las lesiones, que vaya muy bien la temporada y muchas gracias. A ti.